Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Incauta la PGR combustible en una bodega clandestina. Una veladora provoca incendio en una casa. Encuentran otro cuerpo momificado en el pico de Orizaba. Realizan brigadas para evitar la captura del cangrejo azul. Los espero con todos los detalles a las 2 de la noche. Gracias.